Tercer break del día y ahora tenemos con nosotros otro jugador español aquí en el EBT de Madrid, español y madrileño, claro. Javi, chip leader. Pues sí, la verdad es que he tenido mucha suerte, he cogido una trucha contra Reyes cuando el otro me cubría y yo ya tenía un stack enorme además y nada, he ganado un bote de 300.000 puntos. Pues eso, he cogido un set de doses y bueno, era bote friveteado además y pues nada, bastante estándar yo creo. Has empezado en una mesa aquí al lado, otra vez con Dani Gómez que por desgracia cayó eliminado y ahora te has movido a una mesa que cuando te has llegado era la mesa de la muerte. Sí, la verdad es que al llegar era pintada bastante mal porque había stacks bastante grandes y jugadores bastante buenos pero Farad Jacka y Martín Sadeni ya han caído más o menos pronto y bueno, luego he tenido suerte ahora de enganchar justo al que tenía las fichas de la mesa y ponerme chip leader. ¿Estás aporreando, estás usando las fichas? Bueno, la verdad es que yo voy a seguir jugando normal, o sea, aporrear pues cuando es apropiado y si me dan una basura UTG1 pues no voy a subir. Bueno, pues nada Javi, te damos las gracias otra vez por estar con nosotros, enhorabuena por el momento de estar chip leader y a ver si acabamos en esa posición el día. Venga, gracias, a ver si seguimos. Señores, vamos a dejar a Javi que descanse y nosotros volvemos en el seguimiento en unos minutos. Hasta ahora.